Música Viernes de la semana 33 El Tiempo Ordinario El Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo del 45 al 48 Aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban ahí, diciéndoles, está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes lo han convertido en cuava de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús ya está en Jerusalén. Ella lloró sobre su ciudad, triste por la ruina que la vecina. Hoy realizó un gesto profético valiente. La interpretación más difundida sobre este episodio consiste en decir que Jesús quiso la purificación del templo. Pero, ¿qué habría que purificar en el templo? Los sacrificios de animales eran parte esencial del culto religioso. Y para sacrificar los animales, como es lógico, había de adquirirlos. ¿Es que los vendían demasiado caros? ¿Es que con eso hacían negocio los sacerdotes? No hay indicio alguno de estas cosas. No parece, pues, que fuera necesario ninguna purificación del templo. Entonces, ¿por qué hizo Jesús una acción tan provocativa? Que resultó ser la acusación más fuerte que se hizo contra Él en el juicio religioso. Y el motivo de burla cuando estaba en la cruz. Se ha dicho que el gesto de Jesús fue una acción simbólica. ¿En qué sentido? Es evidente que la acción de Jesús fue un ataque al templo. No simplemente a aquel templo. Jesús se enfrentó directamente a la religión que tiene en su centro en el templo. El que sea. Y sea lo que sea esa religión. Lo que realiza este evangelio fue un ataque que se vio como un anuncio de la destrucción de la religión del templo. Los primeros cristianos estaban convencidos de esto. De ahí la acusación que hacen contra Esteban. Lo que Jesús pretendía era la desaparición del templo. Que sería sustituido por el templo nuevo y perfecto. El templo nuevo y perfecto es Jesús mismo. Jesús está cuando nos unimos dos o más en su nombre. Está en el hermano, especialmente los más necesarios. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablas, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Están citados en sus sacramentos, especialmente en la Eucaristía. Está en las comunidades cristianas donde se vive la fraternidad, donde se escucha la palabra de Dios, donde se ora, donde se celebra la Eucaristía, donde se evangeliza. Ayer, como hoy, el mensaje de Jesús incomoda a los que no viven ni quieren vivir según la voluntad de Dios. Las autoridades religiosas de la época de Jesús prefirieron eliminarlo, pues no soportaban el poder de convocatoria que ejercía sobre aquellos que eran subyugados y veían en él al Hijo de Dios que venía a liberarlos. También ahora el cristianismo está llamado a seguir incómodamente a la autoridad política y social cada vez que antepone el beneficio de unos pocos al bienestar de las mayorías. Nosotros en la Iglesia de Jesús debemos ejercer este papel misionero de anuncio por un lado y denuncia por el otro, incluso si ello significa hostilidad y persecución. que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo, suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.